Hola, mi nombre es Julio Santana y en este video quiero hablar sobre los cuatro temas que he aprendido en el módulo 1 de este Diplomado de Inducción de Nuevos Docentes. En el tema número 1, Inducción al uso y dominio de la plataforma para la formación. En este primer tema, he aprendido a utilizar y dominar la plataforma de formación en línea. Esta plataforma es una herramienta muy útil que me permite acceder a los recursos y materiales necesarios para mi formación. En el tema número 2, llamado herramientas colaborativas en línea. En el segundo tema, he aprendido sobre las herramientas colaborativas en línea y cómo puedo utilizarla para trabajar con mis compañeros de clase y profesores de manera eficiente y efectiva. En el tema número 3, la integración de las TIT en el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. En este tercer tema, he aprendido sobre la importancia de la integración de las TIT en el nivel inicial, primario y secundario. Esta integración permite a los estudiantes acceder a una educación más inclusiva y personalizada. En el tema número 4, el portafolio digital como estrategia de evaluación. En este tema 4, he aprendido sobre el uso del portafolio digital como una estrategia de evaluación. El portafolio digital permite a los estudiantes demostrar sus habilidades y logros de manera clara y organizada. En conclusión, resumo estos cuatro temas que he aprendido en la unidad número 1, que me brindan una gran cantidad de recursos y herramientas útiles para mi formación como educador. Puedo utilizar estos recursos para crear un entorno educativo más inclusivo y personalizado para mis estudiantes. Gracias por ver este video. Se despide su servidor.